Ayer habíamos tenido un par de equipos brasileños, si no me equivoco, era de hecho una de las semifinales entre dos equipos brasileros, se termina coronando de hecho uno de estos equipos brasileros en la final, que dicho sea de paso eran los muchachos de Nice Esports, sobre Motion Team, que termina ganando 2 a 0, de hecho, dicho sea de paso, ningún equipo entrando en semifinales y en final terminó ganando por 2 a 1. Así es, bueno, arranca así, arranca el gol, Caldera, sí, es Navarro que en los primeros 9 segundos conecta y arranca ganando Caldera, 1 a 0 mi querido Valencho, con el pie derecho, Caldera. Exactamente, arranca con el pie derecho entonces el equipo de Caldera y a ver ahora cómo continúa esta semifinal, que ya por ahora tiene un vencedor, pero recién empezamos, como dijo Emma, a los 9 segundos de comenzado el primer tiempo ocurría el primer gol y ojo porque se puede colar esa secuela nomás, el tiro de City, no llegaba a defender el arquero, se había quedado muy adelantado, si no me equivoco, encima justamente es un challenge que termina saliendo con un pinch justamente del jugador azul y no llega a defender el arquero, empata rápidamente Beast Gaming y creo que es el partido con un gol para cada uno más rápido que hemos tenido entre ayer y hoy y ojo con esta bocha que se viene por la izquierda, ahora mismo con el centro y no va a haber tanto peligro en el área del equipo de Caldera y nos vamos entonces para el otro lado de la cancha, no. Volvió Valencho, está Valencho, pero bueno, seguimos directamente, ahí te escuchamos Valencho, tenemos el retorno, ADM con el impacto aéreo tratando de conectar, obviamente ahora en campo azul se viene jugando la bola y Beast Gaming que es contrarreta y deja el balón volando por los aires pero tenemos a Navarro que quiere conectar, hace el pegue contra la pared, la pared que no era del todo exitosa por el momento que sufre Beast Gaming en su campo y se va alejando el peligro, pero contrarreta Matz y quiere conectar y ahora vuelve la pelota, se va hacia el otro lado mi querido Valencho, un partido que va todo por el aire. Sí, sí, por ahora muy acrobático el partido que están haciendo los muchachos, mucha defensa en esa esquina, intento ahora sí de meter la bocha al área, imposible en manos de Zipi, Navarro que vuelve a remeter, rebota en el backboard, queda bollando, no, llega a sacar rápidamente ADM y ahora tiene que volver muy rápido esa receta, pero no, 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 pelota rebota en el costado del área, se va para arriba y ahora de nuevo va a atacar el equipo de Caldera. ADM que ahora va a ir a buscar este challenge, no, Navarro va a tener mucha ventaja en cuanto a timing, Zipi que llega para despejar, llega ADM para intentar meter el centro, no va a poder ser, Mat era quien la sacaba, conseguía despejar un poco el peligro, el challenge termina perdiendo Big Gaming ese challenge, pero estaba ahí justamente Zipi que por ahora viene siendo amo y señor de la defensa, rebota en el palo y llega a meterse RSZ, buen gol para Caldera después de un poquito de presión, este tiro que pega en el palo, cae para adentro, se auto habilita y entra en el minuto 3, el segundo gol para el equipo azul, Caldera que por ahora pasa a la delantera en este enfrentamiento, en la primera, en el primer partido de esta semifinal. Fuerte, fuerte Caldera, fuerte CRZ, jugando en dos tiempos, ¿no? Y bueno, le da el espacio Big Gaming y CRZ no perdona en este caso, vamos a ver si logra reivindicarse, si logra levantarse luego de la caída y el desafortunado gol que sufría Big Gaming, mire el aire de CRZ que chocaba, ganaba el duelo y por el momento viene Mars tratando de complementar la acción y sacaba Zipi, pero se iba quemado en el momento, juego que empieza a ponerse un poco más tenso, un poco más rápido y un poco más activo, el que estaba activo era Batty, quería conectar por encima del área, Navarro contrarresta y ADM que mete en impacto, y CRZ que cuelga, hace ese calza los grandes guantes y le otorga una vida más a Caldera, el conjunto uruguayo, que por el momento tiene la pelota en su campo, la trata de despejar, Batty que resuelve, la deja en el aire pinchada, colgada, dividida, pero Zipi devuelve el balón y saca el peligro del campo a la banca, y ahora si se la pica, por el momento no, porque Navarro saca, y Batty que quiere, pero no puede, mi querido Valencho, Caldera ahora tiene a la versión el gol y en base en conjunto, Max logra conectar, Caldera 3, Beast Gaming 1. Bueno, termina conectado entonces Matt el gol, consigue, alargar un poco esta ventaja, encima con un minuto de diferencia nada más del gol anterior, y ahora veremos si, si todo sigue así, ojito con el reset, no puede hacer el doble tap, CRZ que mete la pelota, al centro, y no va a poder ser finalmente Matt, que se la lleva para su campo, y empieza a distribuir el juego por la izquierda, ahora sí, Navarro que va a meter el centro, CRZ que pone para la derecha, llega para el área, no, no va a llegar porque está DM justamente para despejar ese balón, va a llegar igualmente Navarro, la baja, la pisa, la mueve, no llega, intenta, pero no puede, y ahora CRZ que vuelve a meter el centro, Matt que vuela, no, travesaño, y no entra la pelota, pero Navarro tiene la oportunidad de acrobacia, que no puede ser, quiso hacer el flip reset, no llegó, y ahora va a tener que buscar nuevamente, por otro lado, el equipo de Caldera, CRZ que intenta nuevamente ganar esta pelota, no puede, intenta el tiro, no va a salir tampoco, Butix, que logra defender muy bien este tiro, tiene que meter dos goles la gente de Big Gaming, como mínimo para empatar este partido, y llevarlo al overtime en menos de un minuto, Navarro que se despega del techo, llega la pelota al palo, intenta la picadita, pega en el travesaño, remata Matt, y el 4 a 1 que prácticamente sella este partido, hermoso gol por parte de Caldera con el rebote en el travesaño, Matt volando 4 a 1, y por ahora mucha ventaja para el equipo de Caldera entonces. Si, un equipo dominante, un equipo que juega colectivamente, que encuentra en los espacios, que en el golpe impacto aéreo, en los duelos aéreos, es un poco más superior, logra llevarse la ventaja, un 4 a 1 que lo deja un poquito más cómodo, y por el momento, Navarro, Matz, y CR-CZ, teniendo un excelente desempeño individual, y ahora sí, claro, la jugada colectiva, que podía, y pegaba, cerca del arco, momentáneamente, el balón que vuela, Navarro que resuelve, Navarro que controla, pero ADM, que cortaba los papeles, y le decía que no, llegaba Matt-C-RZ, se acercaba para buscar el sueño del cabezazo, pero quedaba con la cabeza, o mejor dicho, con la parte delantera del auto, con el capó, era Navarro, y ahora Sipi, que saca Navarro nuevamente, se calza los guantes, y le dice que no, y por el momento, Bit Gaming, podría quedarse con un solo gol, y Caldera, en este caso, con el cuarto tanto, a ver si cae el balón, y se espiraliza el partido, por el momento me parece, que debería ser todo, para Caldera, así es, señores y señores, 4 a 1, el primer partido de este mejor de 3, se lo lleva Caldera, y bueno, arranca con el pie derecho. Exactamente, tenemos entonces, un gran comienzo, para el equipo de Caldera, muy buen partido, gran superioridad, y creo que se nota, al término, con este último gol, sobre todo, creo que la presión, que metió Caldera, se notó mucho más, que la que pudo hacer, la, que la que pudo hacer, el equipo rival, realmente no, creo que no, no está pudiendo, ponerse a la altura, Beast Gaming, en estos momentos, sinceramente, nos pasó igualmente, ayer, que uno de los equipos, que era Motion, justamente, en sus primeros partidos, mayoritariamente, no le iba muy bien, ya en el segundo, acomodaban, pero bueno, capaz es tarde, para acomodarnos en el segundo, esperemos ahora, en unos segunditos, que ya se va a estar mandando, el próximo, la próxima partida, de este mejor de 3, porque recuerden, que ese es el formato, vamos a tener dos semifinales, a mejor de 3, y una final a mejor de 3, también, así que veremos, cómo les va, en esta segunda partida, a los muchachos de Beast, si pueden remontar, esta desventaja, con la que empiezan, así es, los uruguayos, que arrancan el pie derecho, Caldera, teniendo, un excelente performance, en la primera partida, como decía, un juego colectivo, un juego, en equipo, tirando centros, tratando de conectar, ganando los duelos aéreos, teniendo, un mejor control, de la pilota, por el aire, y ahí estaba, la barrida, de DirecTV, quien presente, este partido, y también, que no se presente, la segunda, oportunidad, en este caso, para Beast Gaming, para ponerse en el 1 a 1, y que en este caso, Caldera, no siga sumando, y por el momento, ADM, que por el córner, tratando de conectar, CRCZ, que agarra la pelota, la devuelve para su campo, Navarro que juega en conjunto, Matzer, que quiere, derraba el impacto, Muti, por el momento, en campo naranja, todo, porque Caldera, sigue dominando, sigue, agobiando, y sigue, tratando de meter la pelota, cerca pasaba, lo quemaba, ADM, a CRCZ, y ahora, centro, y Matzer se metía, pero no podía, y ahora le queda, vuelve a CRCZ, que va a tirar la pelota, para el centro, lo va a tirar, trataba de meter la maniobra, la pirueta, todo se juega en campo naranja, me quiere Valencho, sí, 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 todo por acá, y todavía no consiguen, hacer un ataque muy certero, ADM, que logra colocar la pelota, para el campo rival, pero estaba Navarro, justamente, para despejar este balón, ya está volviendo, toda la gente del equipo de Caldera, buen toque de CRCZ, para meter la bocha, más adelante, Navarro que busca el ángulo, no va a poder ser, vuelve a pasar por enfrente, abanica, el arco, la gente de Caldera, todavía no puede ingresar esa pelota, Matz, que intenta, la descuelgan, no más, ADM, que empuja un poquito, para tratar de sacar esa pelota, del campo naranja, que está complicadísimo, intenta la acrobacia CRCZ, que lo logra, no, Zipi, en el último minuto, despeja esa bocha, y ahora, tenemos un poquito más, de acción, por parte del equipo de Caldera, que sigue buscando, que sigue arremetiendo, contra el arco de Big Gaming, y Big Gaming que, por ahora, se está salvando, pero va a llegar un momento, en el que este ciclo, va a terminar mal, si la presión sigue siendo aplicada, de esta manera, intenta el toquecito, no puede, Matz, que no intenta, se queda afuera, la pelota, no entra, no quiere entrar, le corre en el arco, al equipo de Caldera, y ya nos quedan tres minutos, y todavía no hay goles, en el marcador, Emanuel, así es, no hay goles en el marcador, Big Gaming que sufre, Caldera que domina, teniendo gran porcentaje, de posición del balón, así que por el momento, vamos a ver, en qué se resuelve todo esto, no sabemos, que de un momento a otro, podría darse vuelta, a la situación, pero, de quien cortaba, era Navarro, de M que sigue, y como te dije, se da vuelta la situación, y Big Gaming, no va a conectar, el primer gol, de este segundo partido, Zipi, 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 si señor, pone, si de revés, ahí, golazo, para la escuadra de Big Gaming, que parecía, que no podía dominar el partido, y ahora Caldera sufre, un descuido previo, específicamente, un challenge, de la bocha en el aire, que lo pierden, y, y terminan, quedando descolocados, para la hora, de la rotación, y de tener a alguien, defendiendo el arco, y eso es lo que termina, sentenciando este gol, para la gente de Big Gaming, veremos ahora, si continúa esto de esta manera, buena presión, intentaba piquear Butix, pero no va a poder ser, ahí lo tenemos a, ADM que metía la bocha, para adentro, pero intenta sacarse RSZ, no va a llegar a la velocidad, de la pelota, y vuelve a meter, Matt, para adentro del arco, intenta nuevamente, la gente de Caldera, vuelve a picar la presión, quedó el arco solo, exactamente, Navarro, que vio el agujero, vio la posibilidad, y no tuvo nada más que hacer, que pegarle, más o menos bien, que en cual ya le pegó excelente, dicho sea de paso, porque le pegó justo al medio, donde sabía que no iba a llegar nadie, consigue el gol, entonces Caldera empata el partido, ni un medio minuto pasó, de que metió el gol Big Gaming, y ahora si la presión, por parte de Caldera, ha dado fruto finalmente, costó, costó el gol de Big Gaming, y ahora Caldera pone toda la situación igualada, por el momento, no tenemos un vencedor, de este segundo mapa, de este segundo duelo, así que a la espera, viene SRZ, conecta el balón, pero en el aire, Sipi inteligente, el que metió, que fue el autor, el primer gol en este caso, y el único, contiene Big Gaming en el área, y en el aire, el Navarro que logra sacarla, se necesita que se junta, pega cerca del arco, y ahora se viene la contra, porque directamente viene Bati, la levanta, pero Bats, logra cortarlo, y en el aire se quemaba, y ADM que vuela, y ADM que baja, controla, pero Navarro resuelve, y por el momento, la pelota ahora se juega, todo en campo azul, se dan vuelta los papeles, uno por uno, y ahora es Mat, que quiere resolver, pero se pasa a ADM, y Bati, mi querido Valencho, logra sentenciar, y ahora Navarro que quiere cerrar, pero no puede, hay un salvador, hay un golero, hay un arquero que saca, pero llega Mat, en el travesaño, que pega cerca, ADM para la contra, corta CRZ, vuelve directamente, quiere el golel azul, pero no puede, naranja contra Ernesta, y ahora sí, juego en campo de Caldera, se tranquiliza la situación, vamos a ver en qué termina, un minuto. Un minutito nada más, estamos empatados, impacta, pero no puede, todavía no puede, volver a colar una bocha, en el arco de Big Gaming, la gente de Caldera, se está complicando un poco, esta definición, pero bueno, así tiene que ser, intenta el reset, y no puede, por nada, no le sale a Matej, el reset con el techo, no logra impactar la bocha, con el último flip, y ahora nos quedamos, todavía con el 1 a 1, sin posibilidades, de haber visto ese golazo, que hubiera sido, si ese hit entraba, Navarro que intenta, el pinch con la pared, no le sale, y la pelota que queda, en el medio del campo, con 30 segundos restantes, nada más, Zipi que busca, Zipi que intenta, no puede, con el doble tap, va a intentar un hit para el medio, puede Matt, igualmente, despejar esta pelota, intenta pelear a DM, no le sale muy bien, este challenge, ahora sí, consigue despejar la pelota, el equipo de Big Gaming, y por ahora, con este resultado, nos estaríamos yendo a Roberta, y faltando tan solo 10 segundos, se acerca, Caldera, viene desde atrás, RCC, no pudo ser, convierte Navarro, 4 segundos restantes de reloj, y consigue finalmente, Caldera, anotar ese gol, que tanto buscó, que tanto necesitaba, partido peleado, partido peleado, y apareció un Navarro loco, apareció Navarro para dejar, en 2 a 1, cuando quedan solamente, 4 segundos, en el marcador global, en este caso, el tiempo, que no favorece a Big Gaming, si cae la pelota al suelo, se va a dar por finalizado el partido, el naranja que tiene que anotar, pero el que anota, es el azul, el que anota es Caldera, y el que anota es RCC, señoras y señores, hay victoria, y hay pasaje a la final, tenemos primer finalista, el equipo de Caldera, con el RCC, Navarro, y más, en este caso, van a pasar, y se consagran, como ganadores, de esta semi final, nos queda un duelo, todavía, de grandes equipos, pero bueno, se lo llevó Caldera, excelente performance, un segundo partido, mi querido Valencho, que,